A partir del alineamiento de nuestro gobernador y el ministro Augusto Costa, articulamos con los puertos públicos de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de poder discutir, charlar y poder planificar diferentes temas, como la cuestión de la logística, la cuestión de la digitalización y obviamente las obras de infraestructura necesarias para el desarrollo de los puertos. Nosotros entendemos que es fundamental tener este ámbito colaborativo, en el cual podamos tener de primera mano la visión estratégica de nuestra subsecretaría, en pos de generar ese gran sistema de puertos bonaerenses. El sistema puertorio de la provincia de Buenos Aires representa, no solamente para nuestra propia provincia, sino para el país, la salida y el ingreso de las mercaderías. La actividad de los puertos eficiente es fundamental y articularnos a modo de sistema para que cada puerto opere de la manera que más puede aportar a la eficiencia del conjunto. Lo importante de esa consolidación termina repercutiendo en la generación de nueva mano de obra y en la apuesta de tener un puerto productivo y duradero en el tiempo. Poder articular todos los elementos que concurren a los muelles, esto es el área de influencia del puerto, la logística necesaria y como consecuencia la optimización de los costos para esta actividad. Es una tarea que nunca se había hecho de esta forma y que nos va a permitir integrar no solo a cada uno de los puertos a la actividad productiva de la provincia, sino además entre los mismos puertos que son competencia de la provincia de Buenos Aires para lograr un mejor desarrollo. Las reuniones son un ámbito para discutir, para compartir, para poder pensarnos y proyectar lo que queremos y que esta provincia siga creciendo. De los puertos hacia las pymes para lograr más eficiencia productiva y potenciar toda la industria, no solo bonaerense, sino nacional. Además, se viene trabajando muy fuerte en términos de grandes objetivos, como es la conversión del canal Magdalena, la participación estratégica de la provincia de Buenos Aires en la discusión sobre la vía navegable troncal y por último, obviamente, un plan muy fuerte de atracción de carga hacia los puertos bonaerenses. En resumen, eso es lo que consolida el Plan Integral Logístico Portugal.